Luego de la ampliación de fechas para el cambio de pago en la modalidad del crédito de vivienda del Infonavit, de veces salario mínimo a pesos, las oficinas del Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores en León continúan recibiendo derechohabientes interesados en cambiar su modalidad de pago. Cabe destacar que la dependencia federal amplió su inscripción al programa Responsabilidad Compartida hasta el próximo martes 10 de enero, por lo que solo quedan tres días hábiles para realizar dicho trámite y obtener con ello el beneficio de congelar el monto de pago de su crédito hasta el último día de vigencia del mismo. Roberto Ramos, vecino de la colonia Puerta Dorada, comentó que tiene alrededor de ocho años pagando su crédito en veces salario mínimo y con la actualización que ha tenido el mismo en los últimos años, le ha afectado en el monto de su mensualidad. Por semana, laboralmente me descuentan 350. Que serán 1.400 mensuales. 1.400 mensuales. Haces como 2.800 cada bimestre. Aproximadamente. Sí, nada más me dijeron que tenía que, para solicitar informes, tenía que formarme la fila, porque de hecho los guardias no dan ni buena atención ni nada. Así es, ¿cómo me puedes comentar? Me decías que si tenías una cuenta ya no tienes ese correo electrónico. No, ni el número de teléfono ni la contraseña de ese cuento. Roberto comentó que acudió un día antes a realizar su trámite, pero las oficinas ya estaban cerradas. Por ello, pidió evaluar la posibilidad de ampliar el horario de atención o bien prestar el servicio los sábados para que todos aquellos trabajadores que no puedan salirse de su trabajo o se dificulten los permisos puedan ser atendidos los fines de semana. Para Noti13, Gaby Bárcenas. Gracias. 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 Gracias.